Bien, Cristian, vamos a hablar de las tarifas sugeridas, ¿no? Porque si bien son tarifas aproximadas, después el empresariado turístico después cobra lo que uno quiere, pero se habla de un aumento entre el 30 al 35%, acá en Carlos Paz digo, ¿no? En general en alojamiento, en gastronomía, en entretenimiento, entre un 30 al 35% más que el año pasado. Estos son los precios que tenemos. Por ejemplo... A ver, ejemplos. Un hotel de una estrella. Estamos hablando de toda habitación doble con el desayuno incluido. De una estrella. Exactamente. Un hotel de una estrella, habitación doble con desayuno incluido, el precio, la tarifa va a rondar entre los 800 y los 1.000 pesos. Habitación doble estamos hablando, por día. Hoteles de dos estrellas, con la misma categoría, con el desayuno y demás, entre 1.000 y 1.200 pesos. Los de tres estrellas rondarían entre 1.300 y 1.700 pesos por día. A ver, despacito estamos tomando nota porque esto va a la web. 1.300 a 1.700 pesos por día. Por día, adelante. Los de cuatro estrellas rondan entre 2.000 a 2.300 pesos por día. Todo esto que hizo referencia, Cristian, son habitación doble con desayuno, ¿no? Bien. Perfecto. Después, por ejemplo, tenemos ganas de ir a una cabaña. Sí. Hoy quiero amanecer en una cabaña. En una cabaña. De dos a cuatro personas, desde 1.200 pesos diarios. 1.200 pesos por día. Sí. De dos a cuatro personas. Después, también todos estos precios van a depender de los servicios que tiene, ¿no? Si la cabaña esa que yo le hago referencia tiene salida para la lancha, está a tres cuadras de plena peatonal, tiene aire acondicionado, tiene un jacuzzi en el baño, claro, el precio va a ser quizás más elevado, ¿no? Pero estamos hablando de una tarifa sugerida de una cabaña base, con una buena ubicación, un buen entorno, quizás esté a unas cinco cuadras del bañario y a unas ocho cuadras de la zona peatonal, ¿no? Después, por ejemplo, casas y departamentos. Estos son sugeridos por la asociación inmobiliaria. Un departamento para cuatro personas, desde 1.100 pesos por día. Departamento, no cabaña, ¿eh? Para cuatro personas. Para cuatro personas. Una familia, por ejemplo, acá del norte de Córdoba, o de la ciudad de Córdoba, o de cualquier lugar donde están escuchando a través de la web, 1.400 pesos y tiene un departamentito. 1.100 pesos. 1.100 pesos por día y tiene un departamentito para toda la familia. Sí, imagínese unos seis días de vacaciones, tiene 6.600 de alojamiento. Y está toda la familia, ¿no? Y en un departamentito podés comprar la mercadería en los supermercados y te haces comer ahí, tenés ese beneficio. Bueno, ¿qué más? Después, casa o salet. O sea, una casa o un salet para cuatro personas, sin pileta, digo, en este caso. Una casa o un salet para cuatro personas, sin pileta, desde 1.600 pesos por día. Bien. Y la misma, una casa o un salet para cuatro personas, pero con una buena pileta de natación, desde 2.100 pesos por día. Bien. 2.100 pesos por día. Son algunos los precios sugeridos en alojamiento. Que reitero, Cristian, esto también puede variar su precio de acuerdo a la ubicación. Si está a una cuadra de la peatonal, si está en plena peatonal, si está cerca del lago San Roque, si tiene bajada para lancha, si tiene jacuzzi, si está a 20 cuadras del baniario. Claro, todo eso va a ir variando los precios. En gastronomía, por ejemplo... A ver, para ir a comer, para ir a comer, dale. Un café, un desayuno, un café solo, un cafecito chiquito. ¿Cuánto sale un cafecito? Me quiero sentar ahí en Teatro Bar. En el Teatro Bar le va a salir entre 25 a 30 pesos. El café solo, que viene con una galletita, una masita. Un cafecito, un cafecito. Bueno, ¿cuánto sale acá? Después sí está el desayuno serrano, que ese está muy bueno, que vale 70 pesos. Está bien. Pero tiene el café, una taza grande, ¿no? Café con leche. Tiene un vaso de exprimido de naranja, exprimido, exprimido, real. Tiene una copita de ensalada de fruta. ¡Qué rico! Tiene dos medialunas, dos criollitos, manteca y mermelada. Ese es el precio que le decía, ronda entre los 70 a los 80 pesos. No está caro. Bien, ¿qué más? Después, pasamos a la gaseosa. Siempre uno... ¿Cuánto sale una gaseosa? Si quiere tomar una gaseosa fresquita, esa en la confitería, le van a cobrar 35 a 40 pesos. La gaseosa, la parrillada para dos personas. Vamos a comer una parrillada, Carlos Paz. No le digo el mejor lugar, no, tampoco. Una parrillada para dos personas, supóngase en la avenida San Martín en el ingreso a la ciudad de Carlos Paz. Sí. Así la va a conseguir desde los 280 hasta los 380 pesos. Bien. Una parrillada completa para dos personas de 7 cortes. Bien. Un lomito completo. Sí. Desde 90 pesos. Hay promociones, ojo también, ¿eh? Hay promociones de dos lomitos por 150 pesos, pero haciendo un balance general, un lomito completo, y en un buen lugar, desde 90 a 100 pesos. A 100 pesos. Bueno, está más o menos. No, no, no.